Hola chicos, hoy nos hemos venido hasta el barrio de Gracia para contaros un poco más sobre sus orígenes, los monumentos más emblemáticos y su fiesta más importante, la fiesta mayor. ¿Me acompañáis? ¡Vamos! El distrito de Gracia está formado por diferentes barrios, Vallcarca y los Penitents, el Coll, la Salud, el Camp d'en Grasot y el más famoso, Gracia, que lleva el mismo nombre que el distrito. Bueno, en realidad el nombre oficial es Vila de Gracia. Vila significa en catalán pueblo y es que este territorio era antes una pequeña población separada de la ciudad de Barcelona. La creación de la Xample con el plan ideado por Ilda Fontsardà y también la construcción del Paseo de Gracia para unir la villa con la ciudad de Barcelona propició que finalmente se anexionara a la ciudad de Barcelona en el año 1897. Antes de su anexión la zona era una zona de pastos, una zona agrícola. También había diferentes conventos y además varios miembros de la burguesía catalana que vivían en Barcelona construyeron aquí sus casas de residencia. Imaginaos, en la época la gente de Barcelona venía a veranear, a pasar el verano, a Gracia. Gracia es uno de los pocos barrios de Barcelona, junto con el de la Barceloneta, que tiene escudo propio. Es este que podéis ver aquí. Son tres lirios blancos con un fondo azul que recuerda los conventos que había en el barrio. Ahora nos encontramos en la Plaza de la Vila de Gracia, que es el centro del barrio. Aquí se encuentra el monumento más identificativo, la Torre del Reloj, y el ayuntamiento, bueno, el antiguo ayuntamiento que tengo a mis espaldas y que ahora es la sede del Distrito de Gracia. Como veis es un edificio modernista con muchos elementos de hierro forjado. Muy cerquita de Plaza de la Vila se encuentra Plaza del Sol, donde estamos ahora. Esta plaza reúne a gente de todo el barrio para tomar algo, hacer un vermouth o reunirse por la noche. De hecho, un sábado por la tarde es imposible encontrar sitio en alguna de sus terrazas, tanto que la gente se sienta aquí, en el suelo, a tomar una cerveza bien fresquita y cantar canciones con la guitarra. Lo ideal para visitar Gracia es perderse entre sus calles. Paseando seguro que llegas aquí, a la calle Verdi, que es famosa por los cines Verdi, que proyectan películas en versión original con subtítulos en español. Actualmente es uno de los barrios más populares y activos de Barcelona. Conocido como el barrio Bohemio, en el conviven artistas, actores y también gente joven. Y por eso se dice que es un barrio muy cosmopolita, aunque ha sabido mantener la esencia de municipio independiente. De hecho, este barrio conserva tradiciones muy antiguas que se llevan celebrando desde hace muchos años. La más famosa, como ya te hemos adelantado, es la Fiesta Mayor de Gracia. La primera vez que esta fiesta está documentada es en el año 1817, cuando Gracia todavía era un municipio independiente. Esta fiesta está atribuida a la celebración de San Roque, San Roque en catalán, o a la Virgen de Agosto. Pero mayoritariamente se cree que se celebra con motivo de la Asunción, que es cada año el 15 de agosto. Es un día festivo y en él se celebra la Asunción, que es la Ascensión de la Virgen al cielo para estar en compañía de su hijo, de Jesús. Es una tradición religiosa. Las primeras celebraciones tenían como motivo principal las profesiones de la Virgen. Las calles se decoraban con motivos vegetales, con flores, que recordaban los salones de baile de la época. Con el paso de los años, la fiesta ha ido evolucionando y lo que antes eran tan solo calles decoradas con motivos florales, ahora se decoran con diferentes temáticas, algunas muy actuales. Los vecinos de esa misma calle se preparan durante todo el año, utilizando materiales reciclados, todo hecho a mano, para participar en el gran concurso de calles decoradas de la fiesta. Este año participan 23 calles, pero nosotros te recomendamos que no te pierdas las calles Verdi y Mozart, ya que suelen tener las decoraciones más espectaculares y además han ganado varios años el gran concurso. Otro elemento muy importante es la música. Durante toda la semana encontrarás conciertos en diferentes calles o plazas donde podrás disfrutar de un buen concierto. Los más concurridos son los de rumba catalana. Y es que a pesar de que este género se creó originalmente en el Raval, en Gracia también tiene mucho peso, ya que aquí existe una comunidad gitana muy importante. Os recomendamos no perderos el concierto del grupo Arrealsagracia que tocan todos los años. Bueno, ya habéis visto que este barrio es muy bonito y merece mucho la pena visitarlo en cualquier época del año, pero principalmente durante las fiestas. Por cierto, en Frida nuestros grupos hacen una salida especial todos los años. Así que ya sabes, si quieres formar parte de Frida, escríbenos. Nos vemos en Barcelona. ¡Chao!